¿Quién la avisa? ¿Por qué eso tiene sabores? Oye nomás, qué bonito son Y si me gusta Si se va a peronar, la corona es al muerto En la pieza, en el eje de la pequeña sesión Ya logramos Yo te voy a dejar Suscríbete al canal Yo te voy a dejar Suscríbete al canal Muchas gracias mi carnalito Capricornio Estamos filmando Esta noche maravillosa Si acabo de hacer más Vamos mañana como dice ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue después de esto? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue después de esto? ¿Quién sigue después de esto? ¿Quién sigue después de esto? O sea que no pudimos prender ninguna cabeza a mover Era la primera vez que tu boca me seré Sí señor, aunque se nos crean que salen trabajando para la sangre ¡Qué rico, qué rico, qué rico te ibas buscando Tus militos hombres me estaban pidando mi amor ¿Cuántos temas y ya viene el 100 sonideros? ¿Quién chumé? ¿Quién chumé? ¿Quién chumé? ¿Quién chumé? ¿Quién chumé? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la mano que está aquí, salucita muchachos, antes que nos llegue, el virus de la corona. Ah, qué bonito, te rafón, no me sigas.